Hoy venimos a la parte A una sola voz Y de esta manera celebramos los 6 años de vida Mil historias de la familia Hermosa Eso vamos Canta y alaba a una sola voz Donde un día cuando Señor Jesucristo nos lleve Nos gozaremos por eternidad Guausta, cuchiparte, Dios te bendiga La tacunga, Gonzalito de Manche Gracias unido Maximiliano Por el amante, mi vecito esperador Por sus grandes maravillas Todopoderoso Todopoderoso Hoy venimos a la parte Mi vecito creador ¡Eleva, eleva esa voz! Por sus grandes maravillas Todopoderoso Y el pueblo de la señora ¡Aplauda fuerte a Dios! ¡Gracias, gracias a David! ¡Apullón, Dios te bendiga! ¡Saludos cordiales! ¡Maximiliano Histerio! ¡24-7! Con invitamos tu nombre Con su infinito amor ¡Santo! Lindo eres de alabanza Por toda la eternidad ¡Y esto dice! ¡Y esta dama soy tu gloria! ¡Y esta dama es tu verdad! ¡Tu verdad! Reinarás a Dios por siempre Soberano y buen Señor ¡Soberano Padre Eterno! ¡Ajá! ¡Y esta dama soy tu gloria! ¡Y esta dama es tu verdad! Reinarás a Dios por siempre Soberano y buen Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Peñiel Filadelfia! ¡Divinidad de Dios! ¡Linaje de Dios! ¡Tierra Santa! ¡Promesa divina! Hoy bendimos alabaste Mi bendito creador Con tu gran maravilla Todo poderoso Dios ¡Santo! Hoy bendimos alabaste Mi bendito creador Con tu gran maravilla Todo poderoso Dios ¡Todo poderoso! Un repaso, un repaso donde un día cantaremos a Eterno a Dios A una sola voz ¡Unidos! ¡Cantamos! Glorificamos tu nombre Por tu infinito amor Hijo eres de alabasta Por toda la eternidad Rezaltamos hoy tu gloria Proclamamos tu verdad Reinarás con Dios por siempre Soberano y buen Señor ¡Soberano! ¡Ja, ja! ¡Cantamos hoy tu gloria! Proclamamos tu verdad Reinarás con Dios por siempre Soberano y buen Señor ¡Santo! ¡Vamos, vamos, vamos Con fuerza, ¡cantamos! ¡Gracias mi Señor Jesús! ¡Maestro Jefferson Calora! ¡Cantamos! ¡Gracias Señor por su amor! ¡Vengo a alabarte a mi corazón ¡Dispuesto! ¡Dispuesto con mi corazón! ¡Te alabaré y te adoraré! ¡Dispuesto con mi corazón! ¡Te alabaré y te adoraré! ¡Felicidades, felicidades! ¡A la familia hermosa! ¡Seis años de vida! ¡Muevas y luchas! ¡Escuchete, escuchete la familia hermosa! ¡Cantamos! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús, eres mi rey! ¡Aunca me apartare de ti! ¡Aunca me apartare de ti! ¡Señor Jesús, eres mi rey! ¡Aunca me apartare de ti! 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 Te serviré hasta el final y la familia hermosa canta y alaba a Dios. Buenas nuevas, me disparé Todo el mundo me conocerá Buenas nuevas, me disparé Todo el mundo te conocerá Conclamaré tu verdad Las maravillas de tu amor Conclamaré tu verdad Las maravillas de tu amor Las maravillas de tu amor Gracias, Estuardo Alema, Dios te bendiga Saludos desde Cantón, Turán Provincia de Guayas Seis años de vida y la familia hermosa Señor Jesús, eres mi rey Nunca me apartaré de ti Señor Jesús, eres mi rey Nunca me apartaré de ti Aunque me va sin luchar Te serviré hasta el final Aunque me va sin luchar Te serviré hasta el final Aleluya Aleluya Y que viva el aniversario ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Canta, canta y alaba a Dios! ¡Decimos con fuerza! ¡Ajá! 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 Es un repaso donde un día gozaremos en tu presencia, papá. A una sola voz cantaremos con los 24 ancianitos. Todos juntos y unidos a ti, papi. Vamos. ¡Kichua, Kichua! ¡Kichua, Kichua! La voz de una, de un aula, de un aula, de un aula, de dos. Y cantamos, mi escudo. Mi escudo eres mi Dios, ¡Eso! ¡Ajá! Para que buscaré, con las mías, para que viviré en tu voluntad. Mi escudo eres mi Dios, en la nubana que buscaré, con las mías, para que viviré en tu voluntad. ¡Ajá, Lulia! Listo, Listo, es de un aula. Y también se vaya preparando, también se vaya preparando. ¡Lulia, Dios! Listo, 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 lo que hiciste! ¡Canto! ¡Yucho! ¡Canto! 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 Yucatán, Yucatán, Yucatán Yucatán, Yucatán, Yucatán Amén Aplauda fuerte a babá Muchas gracias